Ciudad de México F. Guión El Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, registró hoy un avance de 70,93 puntos, 0,14%, durante los primeros compases de la sesión, para ubicarse en 49,618,61 unidades. En los primeros minutos se intercambiaron 3,9 millones de títulos, por los que se pagaron 28,2 millones de pesos mexicanos, unos 1,5 millones de dólares. De las 74 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión, 34 ganaron, 36 perdieron y 4 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance es para la televisora Televisión Azteca, Azteca CPO, con 2,17%, mientras que el descenso más pronunciado es para la empresa productora de bebidas Cultiva, Cultiva B, con 3,38%. El mayor avance es para la televisora Televisión Azteca, 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 Az